Sí, Señor, oh que adoramos, oh Jesús. Y dime, solo dime una vez más, con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino, con tus palabras. Mi corazón tarde está, por volverte a escuchar, solo vengo a decir, y sé que todo cambiará. ¿A qué me iré? ¿A qué me iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a qué me iré? ¿A qué me iré? ¿A qué me iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a qué me iré? ¿A qué me iré? Sí, Señor, promesas cantando a Cristo. Y dime, solo dime una vez más, con tus palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino, con tus palabras. Mi corazón tarde está, por volverte a escuchar, solo vengo a decir, y sé que todo cambiará. ¿A qué me iré? 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 Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a qué me iré? ¿A qué me iré? ¿A qué me iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a qué me iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si, Señor Seguimos gozando en esta noche, amén